Nando K-pop La Compañone La Corporation Ya sé que estás con otro Que le robaste el sueño Dile que no se mere Que tú tienes dueño Ya sé que estás con otra Que hace que eres la más bella Tú dile que no sueñes Que yo soy tu reina Porque soy yo Dueña de ti Porque soy yo La que te hace sentir Porque soy yo Soy yo Y tú no sabes vivir sin mí Es verdad que te mentí Te pido perdón Mentira Yo no soy nada sin ti Pero si te mentí Te juro fue por amor Es verdad que te mentí Es verdad que te mentí Te pido perdón Te pido perdón Yo no soy nada sin ti Pero si te mentí Te juro fue por amor Briba 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 Tú sabes que soy un loco Por eso esta noche te robo La luna está llena bebé Y en la ventana Ella Lesslie Van a È если Pero si te pido perdón Te pido perdón Porque soy yo Dueña de ti Porque soy yo La que te hace sentir Porque soy yo Mi sabe No sabes vivir sin mí, es verdad que te mentí, te pido perdón, yo no soy nada sin ti, pero si te mentí, seguro fue por amor Es verdad que te mentí, te pido perdón, yo no soy nada sin ti, pero si te mentí, seguro fue por amor Mamá, es mentira, tú no lo quieres, es mentira, tú tampoco a ella, es mentira, quién te lo dijo, es mentira, fueron las estrellas, es mentira, si tú eres mío, es mentira, si tú eres la mía, y si vamos a mano, que sea sin mentira, las compañiones Es verdad que te mentí, te pido perdón, yo no soy nada sin ti, pero si te mentí, seguro fue por amor Gracias por ver el video